Buenos días. Hoy queremos informar a los ciudadanos, a los sanluqueños, de tres propuestas que ha hecho el Partido Andalucista en las comisiones informativas y en el Consejo de Gerencia. Tres problemas que afectan a muchísimas familias y que lamentablemente vienen ocurriendo en el Ayuntamiento de Sanluca y en otros órganos municipales. En primer lugar, nosotros queremos denunciar y hemos denunciado en la Comisión Informativa que aquellos ciudadanos en Sanluca que en tiempo y forma no han podido pagar los impuestos, lamentablemente, como consecuencia de la denuncia del Partido Andalucista, a estas personas que querían fraccionar el pago, por ejemplo, del IBI, de la basura o cualquier otro impuesto, se le estaba pagando y se le decía que no podían fraccionar la deuda que tenía con el ayuntamiento hasta que no tuviese un recargo del 20%. Nosotros hemos denunciado que eso es totalmente ilegal y que aquellas personas, aquellos sanluqueños que lamentablemente, por cuestiones de paro, no pueden pagar los impuestos, no se puede aplicar el 20% como venía haciéndole la empresa Eresan a través de Diputación. A raíz de esta denuncia, nosotros entendemos y hemos denunciado que a aquellos ciudadanos que no pueden pagar los impuestos, según la propia ley, se les puede aplicar el 5%, el 10% y, como último recurso, el 20%. Pues bien, a esas personas que iban a Eresan a pagar los impuestos, se les decía que hasta que no llegara al 20% no podían pagar los impuestos. Lo hemos puesto en conocimiento de la delegada Hacienda y también, no me consta del señor Marín como socio de Gobierno, y se ha arreglado el problema de forma provisional, pero Diputación, desde nuestro punto de vista, estaba cometiendo una ilegalidad y, al mismo tiempo, estaba sangrando a aquellas familias que no tienen recursos económicos. Por lo tanto, mi agradecimiento a la postura que ha presentado el Partido Andalucista, porque es triste que a las personas se les cobre no ya lo que tienen que pagar de los impuestos, sino que se les quiere recargar el 20%. Otro de los temas que hemos planteado de una modificación de las ordenanzas municipales es el tema del licio, que es el impuesto de construcción. Lo decimos casi riéndonos, porque aquellas personas que tenían una parcela, una finca, y que por parte del ayuntamiento o cualquier otra persona se les decía que tenía que limpiar la parcela, el ayuntamiento de San Lucas, que cobra por todo, hasta por respirar, esas personas que le limpiaban sus parcelas, se les cobraba el licio, que es el impuesto de construcción, y una tasa. Es triste que las personas, los sanluqueños y sanluqueñas, que tienen una parcela o cualquier otra finca, cuando vayan a limpiar su parcela, también tienen que pagar por limpiar la parcela. Nosotros hemos puesto un caso de una persona que tiene una parcela de trescientos y pico de metros, donde le cobraba entre la tasa y el impuesto de construcción, que no había nada construido, solamente una parcela por quitar las hierbas, el ayuntamiento le cobraba ciento ochenta euros. Ciento ochenta euros. Le hemos pedido a este equipo de Gobierno que eso es una barbarie, que nos parece una tremenda barbaridad que aquel que cumple con su obligación, encima se le quiere que cobre, pagar un impuesto, cuando nosotros consideramos que a esas personas lo que están haciendo es un bien para la comunidad, limpiando las parcelas y manteniendo los solares limpios en Sanluca, y no como esta ciudad que, lamentablemente, está por todos sitios, sucia, sucia las calles, donde hay basura, donde los contenedores no se limpian, y donde si de algo falta en Sanluca, es de la limpieza. Pues bien, cuando alguien intenta limpiar su parcela, no solamente la limpia, sino que se le quiere cobrar, un impuesto, lo que nos parece una barbarie. Otra de las cosas que hemos puesto en conocimiento en la Comisión Informativa, ustedes saben que, como consecuencia del paro en Sanluca, hay catorce mil parados, donde muchos de ellos no cobran nada, donde otros cobran cuatrocientos veintiséis euros, pues no pueden pagar el IBI, no pueden pagar la basura, no pueden pagar el impuesto de circulación. Pues bien, nosotros entendemos que hay muchas personas que tienen voluntad de pagar, y cuando llega a Eresán, la diputación le dice que no se puede fraccionar como no sea una deuda superior a trescientos euros. Ustedes imagínense una persona que quieren pagar sus impuestos, que cobra cuatrocientos veintiséis euros al mes, o que cobra una pensión de quinientos euros. Los señores de Eresán, con la colaboración del ayuntamiento, le dicen, si es menos de trescientos euros, usted no puede fraccionarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que de cuatrocientos veintiséis euros, o de una pensión de quinientos euros, tiene que pagar trescientos euros. Estos señores viven en otro mundo. Y digo, viven en otro mundo porque ninguno de ellos viven de cuatrocientos veintiséis euros, o viven de una pensión que muchas veces tiene que darle de comer a los hijos, a los nietos, porque están en paro y porque, lamentablemente, en este pueblo, en este pueblo la gente están pasando muy mal, y aquí, en este pueblo, lo que sí hace es subir los impuestos y no atender a los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros hemos denunciado estos tres temas para su estudio, para que se solucione el tema del fraccionamiento, para que no se quiera cobrar por limpiar una parcela y para que no se quiera, digo, estafar a una persona cuando intenta fraccionar el pago de un impuesto y encima no solamente quieren cobrarlo lo que cuesta, sino encima que pague el veinte por ciento que para eso no cobra dinero y está en paro. Estos son los problemas que tienen los ciudadanos de San Lucas y los que nosotros hemos denunciado y esperemos, y ha dicho que ha habido buena voluntad por parte del equipo de gobierno en intentar arreglar este tema, porque Diputación en San Lucas no solamente lo está haciendo mal, sino lo está haciendo peor todavía, y nos cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho dinero en torno a cerca de ochocientos mil euros por cobrarnos los impuestos y por funcionar tan mal como funciona Diputación en San Lucas. Estos son los problemas del día a día y que, lamentablemente, por parte de los responsables políticos, no se escucha a las personas y desconocen, y es el Partido Andalucista quien lo denuncia una y otra vez. ¿Aquí te ha pasado?